Bien chicos, ¿cómo están del otro lado? Esperemos que más que bien Chicos, estamos en lo que es En roleplay de lo que es Fortnite, que ahora es GTA también 5 ¿Cómo que no? Pero sí, papullo ¿Te cansaste de jugar GTA? Lo que es San Andreas con moda Bien perrón, bien recolino Pues ahora, crack Lo tenemos en Fortnite, madre mía William Fortnite, sí tenemos lo que es Fortnite roleplay se llama ahora Y vamos a jugar unas carreras bien perronas Bien recolinas, bien Suquis, truquis papullos Bien así, bien a los chetos, a los perros, a los crack Y vamos a ver una de las emisiones de la semana Que eso se trata de jugar carreras, papá Así como lo escuchás, querés jugar juegos de carrera ¿Te gusta el shooter? ¿Te gusta GTA? Toda la combinación en una Acá la tenés Vamos a estar jugando unas carreras bien perronas Bien recolinas, bien suquis, truquis Y vamos a dejar a todo el mundo atrás Es una de las emisiones de la semana Que más me ha parecido curiosa Y la dejé para grabarla junto a ustedes Para divertirnos, para sacarle lo mejor Así que vamos a intentar agarrar un auto bien perrón Bien recolino Y a darnos de hostias con los demás Vamos a ver a donde hay un... Uy, ese no, ese no me gusta, papá Vamos a agarrar primero un buen arma Porque acá te disparan hasta la madre Se olvidan de que son tus amigos Se olvidan de que son vecinos Y no les importa nada esto Crack Le quieren dar de hostias ¿Vas a ya agarrar un auto por lo que escuchamos? Uh, ese tiene un buen motor, eh Como suena, papá Como suena ese tigre Como suena ese tigre Que hermosura, eh Que hermosura que vamos a agarrar ese motor Vamos Cosa gorda Cosa gorda No, papá Acá lo tenemos Arrancamos Eso Vamos, vamos con todo, eh Vamos, madre mía Willy Somos los número uno Los números crack Así como lo ves Pero ese monstruo Jamás ha visto unas luces traseras Vamos Tenemos que completar la misión, chicos Tenemos Cuatro minutos Así es Y tenemos que ir guiándonos bien Porque la verdad que estoy súper perdido con la carretera Vamos a ir guiándola Wum, wum Como suena, me encanta Me fascina Para que uno no podemos echar lo que es Casoil Porque si nos bajamos del auto Automáticamente la misión Deja de funcionar Así que No podemos solamente Una vez que te subís Ya tenés que llegar a la meta Así de una Les recuerdo que los autos, chicos Si se salen de lo que es la carretera Y se meten en el mato Ole Me estabas esperando, crack Vos estabas esperando ahí A los fiel A los tifón número uno máquina No vas a poder Soy más rápido que la luz Me falta mucho Me está siguiendo atrás, eh Me quiere seguir Porque sabe Dónde voy Vamos Falta poco Este no tiene nitro, ¿no? No, no tiene nitro Vamos, let's go pitch Dos minutos cincuenta y seis segundos Pero vamos a estar Sobrados de tiempo Estamos muy bien Muy bien Creo que bien es a mí Lástima que no encontré Uno un poquito más rápido Me hubiese encantado En la meta puede ser Que haya también muchas personas Esperando ahí El golpe del tarro Casi que se hace seguro Por acá Doblamos por acá Y acá estoy más perdido Que el truco de la neblina Creo que es por acá Ah, yes, baby Sí Porque siempre cometo el error Y doblo para el otro lado Y ahí es donde me pierdo En la madre Espero que no haya nadie Al final de la meta Porque la verdad Ahí estaría bastante jodido Que me estén esperando Y me revienten la mocha Uh, atrás mío Me queda poco gasoil Me queda poco gasoil Vamos que queda poco Un par de metros Doscientos metros Doscientos metros Ciento noventa Ciento ochenta Ciento setenta Ya llegamos ¡Llegamos! Somos los cracks ¡Woohoo! Sube de nivel Bien, 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 bien Bien ahí Bien ahí Llegamos Y acá A divertirnos A encontrar personas Uy ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ese crack? Miraba Miraba dónde está Miraba dónde está Tengo que hacer Espera Toma Hola Toma En tu cabeza Cambiamos de asiento Cambiamos de asiento Cambiamos de asiento Cambiamos de asiento Cargamos No sabes dónde estoy Vamos Toma Toma En tu cara Perro No te pude matar De adentro Qué lástima Tenía que completar La misión también De hacer daño En el vehículo Pero bueno Todo no se puede En esta vida Bien chicos Estamos en esta Segunda misión Bastante Bastante curiosa Que es de completar Contrarreloj El tema de las lanchas Hay que conducir Una lancha Contrarreloj Y Por supuesto Solamente hay tres Así que vamos a tener que ser más rápido que los demás Antes que también nos mate Nos agarren las lanchas Y todo el tema También les comento que estoy por cambiar de canal Chicos Para los que no lo sabían Sonic Gamer va a desaparecer Pero no se preocupen Que voy a seguir siendo el mismo Simplemente el canal y el nombre va a cambiar Lo demás Sigo siendo yo ¿Por qué? Por cuestiones de copyright Tanto copyright Que he usado en mis videos Que lamentablemente en un futuro El canal no va a producir Lo que es moneda Cash Dollar Como le quieras decir Vamos por este lado Así que chicos Los invito a que va a estar en la descripción Mi nuevo canal A lo que se quieran suscribir Y ser parte de la nueva familia Van a estar ahí Y será de la verdad Realmente un apoyo impresionante 3, 2, 1 Let's go bitch No No lo pude agarrar Bueno Cásalo, cásalo Cásalo papá ¿Cómo hago para terminar? Ay que difícil Que de mal mierda Dale, dale Eso Vamos Agarramos este Agarramos este Me va Creo que no voy a llegar al último Al último Al que dejé primero Creo que me estaba complicando la vida A ese solo A ver Por ahí podemos agarrar este Agarramos este Y nos vamos rápido para allá Cargá, cargá Cargá, dale 5, 4, 3, 2, 1 Cargamos, cargamos Y completamos Wow Con tiempo Pero Regalado, eh Vamos No viene nadie más No Vamos a ver A ver dónde están El go bitch Bueno, esa es la segunda misión chicos Bien curiosa Y a lo que le guste Fortnite Y todavía no la hayan hecho O no le entendían cómo hacerla Es de esa manera Son súper fáciles Súper regolinas Y súper divertidas Para hacerla con amigos Y disfrutarlas entre todos Por ahí si a Fortnite le faltaba algo Eran misiones así Ahora que parece más rápido y furioso Esto que otra cosa Estamos en GTA Roleplay De una Continuemos acá Che, ¿dónde están los demás? Están ahí Uh, aquel está allá arriba Chupate esa mandalina Me va otra por la duda Bumba Mirá como me tira Balazos ¿Qué te pensé que yo que? Sí Te pensé que yo que, papá Me regalé Quedan más personas Pero el tema es que no sé dónde están ¿La veo? No Ahí no están ¿Dónde están? Uy, allá están Ahí está Ese es el loco del volante Uy, se ha ido por la escopeta azul ¿No? Ole, perro Siento que me van a romper la madre acá Acá se están dando de lonja Acá se están dando de lonja Espera, tra... Tiene toda la vuelta a la casa Ajá Vamos a rullarlo El de allá arriba me está preocupando El de allá arriba tiene todo La vista Y para cómo veo una figura azul Que va corriendo en el medio de la pista Ajá Mira, me mataron Uh, ese fue aquel Ole, ole Ole, ole Ole, ole ¿Dónde estás? Puto ¿Dónde vas? Puto No, 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 no Crack, crack Ole Ole Tomamos mini Ah, queda él nomás Mira lo que me queda de vida Se va No 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 vas a poder No vas a poder No vas a poder Puto Ah, sí Pudo Me mató la zona Y así chicos Terminamos esta partida Para los jete Pero la verdad Que me divertí La pasé bien Le mostré lo que quería Y me ganó Pero no importa Lo importante es que La completamos Dos misiones completadas Así que Eso es lo que quería mostrarles Recuerden que abajo en la descripción Va a estar lo que es mi nuevo canal Los espero ahí chicos Denle un gran deseo de like Dejen un comentario Si no hay video Jeje Así que chicos Hasta la próxima Suscríbanse Y espero lo mejor de ustedes Nos vemos Chau chau Chau